Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este será el primer vídeo de una lista de reproducción que voy a crear, en la cual vamos a resolver ecuaciones con raíces en el denominador. Este tipo de ecuaciones son muy buenas para repasar, en general, las ecuaciones con raíces, ya que después de quitar la raíz de un denominador, nos quedarán ecuaciones con raíces o ecuaciones irracionales, por lo que podremos repasarlas todas. Entonces, en esta lista lo que voy a hacer es resolver bastantes ejemplos de ecuaciones de este tipo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún vídeo y para aprender a resolverla perfectamente. También puedes hacerte miembro de nuestro canal para ayudarnos a seguir creando este tipo de contenido y además, para los miembros, subiré algunos vídeos más con muchos más ejemplos como este resuelto y también subiré vídeos resolviendo las dudas que os puedan surgir y los dejaré privados para que los miembros puedan verlos tranquilamente. Dicho todo esto, vamos a comenzar a resolver la ecuación de este primer vídeo y vamos a empezar la lista de reproducción. Vamos a comenzar a resolver este primer ejemplo. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación con raíz en el denominador? El primer paso que tendremos que dar es quitar dicha raíz del denominador o simplemente quitar el denominador y quedarnos con una ecuación sin denominadores. ¿Cómo vamos a hacer esto que hemos dicho? Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar en ambos lados de la igualdad por todo este denominador. Lo vamos a poner, tendremos la raíz de 2x más 1 menos 2 multiplicado por todo esto que tenemos en la fracción. x más 5 menos 4 partido la raíz de 2x más 1 menos 2 igual a menos 1 por, y de nuevo, todo esto. Raíz de 2x más 1 menos 2. Vale, una vez hemos multiplicado en ambos lados por el denominador, podemos decir que esto multiplicando y esto dividiendo se nos va. Y nos va a quedar la raíz de x más 5 menos 4 igual a menos 1 por lo que tenemos ahí es 2 menos la raíz de 2x más 1. Vale, como hemos dicho al principio del vídeo, una vez que hemos quitado el denominador o las raíces del denominador, lo que nos ha quedado es una ecuación irracional. Por lo tanto, vamos ahora a resolver dicha ecuación. ¿Cómo vamos a hacer para resolverla? Pues lo primero que tenemos que hacer es aislar una de las raíces. En este caso vamos a aislar esta raíz que tenemos aquí. ¿Cómo? Pues pasando este 4 a este lado, lo pondremos como 1 más 4 y ya lo podemos quitar de aquí. Ahora, 2 más 4 lo podemos sumar y 2 más 4 lo vamos a poner como 6. Nos quedará de esta manera. Una vez hemos aislado una raíz en un lado del igual, lo que vamos a hacer es elevar ambos miembros al cuadrado, para así poder ir quitando las raíces de esta ecuación. Con esto, raíz y cuadrado se nos va, nos queda x más 5. Igual. Ahora tenemos dos términos restando al cuadrado. Esto es una identidad notable que todos debemos de conocer, que nos dice que si tenemos a menos b al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, menos 2 por a y por b. Aplicando la fórmula de dicha identidad, nos queda el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, menos 2 por el primero y por el segundo. Vale. Ahora, raíz y cuadrado lo podemos quitar. Nos quedará x más 5, igual 6 al cuadrado, 36, más, aquí nos ha quedado, 2x más 1, menos 6 por 2, 12 por la raíz de 2x más 1. Vale. De nuevo, tenemos una ecuación con raíces, ya que todavía nos ha quedado una raíz, por lo que tendremos que quitarla antes de nada. Vale. ¿Cómo la vamos a quitar? Pues tendremos que repetir el proceso que hemos hecho antes. Es decir, aislar dicha raíz en un lado de la igualdad. Como la tenemos en este lado negativa, la vamos a poner mejor en positiva. Nos quedará 12 por la raíz de 2x más 1. Igual. Ahora, en este lado tenemos x más 5, que lo vamos a pasar hacia allá. Nos queda 36 más 2x más 1, menos x, menos 5. Vale. Aquí ya podemos operar. Nos queda 36 más 1, 37, menos 5, 32. Nos vamos a poner aquí ya directamente 32. Y 2x menos x es x. Por tanto, 32 más x. Lo único que hemos hecho es sumar números con números y x con x. Vale. Una vez tenemos la raíz en este lado aislada, vamos a elevar todo de nuevo al cuadrado. Vale. Aquí tenemos una multiplicación al cuadrado. No es lo mismo que lo que teníamos allí. Aquí nos quedará 12 al cuadrado por la raíz de 2x más 1 al cuadrado. Igual. Y aquí sí tenemos una suma al cuadrado. La fórmula de una suma al cuadrado es igual, pero cambiando ese signo. Y nos queda 32 al cuadrado más x al cuadrado más 2 por 32 y por x. Vale. Aquí vamos a coger la calculadora y nos quedará que 12 al cuadrado es 144. Por raíz cuadrado se nos va 2x más 1. Igual. 32 al cuadrado son 1.024 más x al cuadrado más 64 por x. Aquí tenemos 144 por 2x son 288x más 144 igual a 1.024 más x al cuadrado más 64x. Nos quedan números un poco altos, pero bueno, hay que utilizar la calculadora para poder resolverlo. Vale. Reordenando los términos nos quedará x al cuadrado. Ahora, 64x menos 288x son menos 224x. 1024, 1024 menos 144 son 880 igual a 0. Con lo que nos queda una ecuación de segundo grado. La resolvemos utilizando la fórmula. Tenemos 224 más menos la raíz de 224 al cuadrado menos 4 por a y por c partido 2 por 1. Esto lo vamos a poner directamente en la calculadora y nos queda 224 al cuadrado menos 880 por 4. A esto le hacemos la raíz y nos queda 216 partido 2. El 216 sale de haber puesto todo esto en la calculadora. Vale. De ahí vamos a obtener dos soluciones. x1, 224 más 216 entre 2. x2, 224 menos 216 entre 2. Vale. 216 más 224, 440 entre 2, 220. 224 menos 216, 8 entre 2, 4. Por tanto, a priori, 220 y 4 son las soluciones de nuestra ecuación. Decimos a priori porque en una ecuación con raíces siempre hay que comprobar las soluciones. Por lo tanto, vamos a comprobarlas. Vamos a comenzar comprobando si 220 es o no solución de la ecuación. Lo que haremos será sustituir donde ponga una x, pondremos 220. Aquí nos va a quedar la raíz de 220 más 5 menos 4. Dividido la raíz de 2 por 220 más 1 menos 2. Esto es igual. 220 más 5, 225. La raíz de 225, 15 menos 4. Partido 220 por 2 es 440. 440 más 1, 441. Y esto, la raíz de 441, que es... La raíz de 441, que es 21 menos el 2. 15 menos 4, 11. 21 menos 2, 19. Por lo tanto, 11 entre 19 es distinto de menos 1, que es el resultado que en teoría nos debería de haber dado. ¿Qué significa esto? Pues que 220 no es solución de la ecuación que tenemos aquí. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es comprobar el 4, para ver si el 4 sí es solución o tampoco es solución de esta ecuación. Lo que vamos a hacer es sustituir la x por un 4. Nos queda la raíz de 4 más 5 menos 4, partido la raíz de 2, 4 más 1. ¿Vale? 4 más 5 es 9. Y la raíz de 3 menos 4, partido 4 por 2 es 8, más 1, 9. La raíz de 3 menos 2. 3 menos 4, menos 1. 3 menos 2, 1. Menos 1 entre 1, menos 1. Que efectivamente, ahora sí, es lo que nos tenía que dar. Y por tanto, x2 igual a 4, o en este caso ya, x igual a 4, porque solo va a tener esa solución, es la solución de la ecuación que teníamos al principio. Y ya habríamos terminado de resolver esta ecuación. Y ya habríamos terminado de resolver esta ecuación.